hola bienvenidos mi nombre es jose domingo muñoz y en este vídeo os voy a mostrar la creación de una pequeña aplicación web con el framework flash de python de acuerdo vamos a hacer una aplicación web que va a obtener información de las temperaturas de localidades de la provincia de sevilla y nos vamos a la temperatura máxima y la temperatura mínima de dónde vamos a encontrar esta información pues fijaros la agencia de meteorología pues en su página pues la predicción por ejemplo de la ciudad de sevilla no la da también con un fichero xml fijaros lo abro y la url de este fichero pues fijaros siempre acaba con un código de cada uno de los municipios de la provincia y de españa vale pues vamos a utilizar este servicio que nos da la agencia de meteorología para leer este fichero que está en xml y buscar de este fichero lo que nos interesa que es la temperatura máxima y la temperatura mínima y la vamos a mostrar en nuestra aplicación vale eso es lo que vamos a hacer que necesitamos pues fijaros voy a utilizar un fichero que yo tenía por ahí es un fichero xml también donde tenemos todas las localidades de la provincia de sevilla con sus nombres y lo que realmente además del nombre me interesa es los cinco últimos caracteres del atributo value donde está el código que me va a permitir leer la página xml de la agencia de meteorología que me da la información de esa localidad vale por lo tanto este fichero lo voy a leer y voy a me va a permitir crear una lista con todas las localidades y con sus códigos y como ser el código de cada localidad voy a ser capaz de leer el fichero xml que me da la página web de la agencia de meteorología para leer la temperatura máxima y la temperatura mínima eso es lo que quiero hacer y vamos a ver cómo lo hacemos fijaros lo primero es que vamos a utilizar una librería de python que me permite leer fichero xml vamos a utilizar hay varias pero vamos a utilizar la librería l xml por lo tanto en la página principal pues voy a leer el fichero sevilla xml de acuerdo voy a buscar todos los municipios y voy a generar una página html desde la plantilla inicio html y le voy a enviar como variable la lista de municipios de acuerdo fijaros si vemos la plantilla pues la plantilla no es más que es una plantilla que se extiende de una plantilla base donde está toda la estructura de la página web donde ponemos el título temperatura y donde el contenido de la página pues va a hacer una lista donde vamos a recorrer los municipios y vamos a poner un enlace simplemente con los cinco últimos caracteres del atributo que veíamos anteriormente donde está guardado el código vale y después pues el nombre del enlace va a ser el nombre de la localidad vamos a verlo cómo funciona esta primera página fijaros python 3 app vale está en el puerto 5.000 accedemos al puerto 5.000 y en la primera página tenemos la estructura completa de la página porque lo hemos generado desde una plantilla base podemos ver el html generado y fijaros tenemos la lista de todas las localidades de la provincia de sevilla y si pulsamos en ella lo podemos ver en el enlace pues simplemente vamos a generar un enlace con el código de cada una de las localidades que pasará cuando pulsamos cada uno de estos enlaces pues que nos llevará a la siguiente ruta de nuestro programa que es una ruta dinámica que lo único que espera es el código vale fijaros vamos a leer el documento xml desde la url de la agencia de meteorología que siempre es el mismo y lo único que cambia es el código que hemos recibido al acceder a esta ruta de acuerdo si por lo que sea no puedo acceder pues voy a devolver un 404 por ejemplo que pongo un código de una provincia de una localidad que no exista y ahora una vez que he leído ese xml pues voy a buscar el nombre de la localidad voy a buscar la temperatura máxima voy a la temperatura mínima y voy a generar una página html con la plantilla temperatura html que le mando el nombre la temperatura máxima y la temperatura mínima y esta plantilla es tan simple como ésta simplemente muestra esa información de tal manera que si volvemos a nuestra página y buscamos por ejemplo la ciudad de sevilla pues nos dará los 83 grados que estamos sufriendo últimamente y los 19 grados de temperatura mínima que tenemos y si vamos a mi pueblo por ejemplo que es utrera pues allí estamos peor que en sevilla con 34 grados espero que os haya gustado la forma muy sencilla que hemos hecho una aplicación completa en flash y si queréis saber el tiempo que va a hacer por las localidades de sevilla ya sabéis dónde acceder gracias